Ay, ¿vesía Marisa? No, no, no puede ser, Marisa no está. Entonces, ¿vesía Juliana? Ay, ay, ¿cómo pude haber hecho eso? Por Dios, le voy a contar a Marisa, qué desastre. Marcos, ay, Marcos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Más o menos, me pongo un poco confundido. Necesito ver a Juliana. Eh, ella está con Marisa. ¿Por qué mejor no te vas a tu casa y te curas todos esos golpes? No, 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 entiende, Luzmila. Necesito hablar con ella. Es importante aclarar algo que pasó. Yo no quiero problemas con Marisa, ¿me entiendes? Tranquilo, tranquilo que Juliana no es ninguna chismosa ni metiche, ¿sí? Ay, mejor vete para tu casa y descansa. No seas necio, Paco. Yo sé que quieres mucho a nuestro barrio, pero lo que quiero es protegerte del mal ambiente de este vecindario. Entiende. Lo único que entiendo es que vas a dejar a toda la gente del barrio en la calle. No creí que fueras capaz de hacerlo, Juan Tobías. Realmente, me decepcionas. Marcos, solo quiero que hablemos. Vengo en son de paz. ¿Por qué no me contestas? Marcos, he sido muy paciente contigo. No me obligues a tomar medidas extremas. Marcos. Señorita, perdón. El ingeniero Muti no se encuentra en el apartamento, pero si usted quiere, puede esperarlo abajo, en la sala. Si quieres, puedes llamar a un ejército, pero yo no me muevo de aquí hasta que él llegue. ¡Guau! Pues aquí estamos. ¡Ay, bebé! Mira nada más cómo te dejaron. Ven, déjame que te cure. No, 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 no. Olvida, no. Esto, esto se me quita con whisky. Pero bueno, tú, ponte cómoda. Qué bonito apartamento tienes. Me gusta. ¿A qué te dedicas? Preciosa, no estamos aquí para hablar de mí. Ok. Mejor, ¿qué te parece si me hablas de Maritza Ferrer? No sé, cuéntame, ¿qué tan amigas son ustedes dos? ¿Con quién vive? No sé. ¿Dónde vive? Oye, ¿por qué tanto interesa en ella? ¿Es que te gusta o qué? Porque si piensas que vine hasta aquí solamente para hablar de Maritza Ferrer, estás muy equivocada. No, 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 tranquila, no, 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 no. No te enojes. Bueno, pues, yo no quiero dar más respuestas. Odio hablar, sobre todo cuando puedo ocupar mi tiempo en cosas más provechosas. Pedro, ¿qué haces aquí? Lo que ves. Voy a pasar la noche aquí porque me da la regalada gana. Ay, y te imagines que es porque quiero estar contigo. Eso lo sé. Estás aquí porque afuera anda la policía buscando a las personas que armaron la bronca en la fiesta, Pedro. Yo no tuve nada que ver con eso. No te hagas el estúpido. ¿Tú crees que no te vi calentándole el oído al niño? Voy a quedarme la noche aquí y punto. Eso fíjate que no te voy a dejar. ¿Qué? Muy respondona. A ver, arma bronca, Luzmila, que te voy a dar una tunda de golpes delante de los niños. ¡Atrévete a sacarme! ¡Atrévete a sacarme! Me arrepiento, me arrepiento de haber sentido algo con una rata como tú. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, no, sí, 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 me, me, me encantas, pero, lo que pasa es que, 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 no sé si los golpes de hoy me, me, me afectaron, no, no, no sé, no sé qué me pasa. Ay, pobrecito. Bueno, pues, a lo mejor nos caiga bien otra copa. Sí, sí, pero, pero, no, no, relájate, yo, yo, yo te la traigo, ¿ok? No te quedas ahí. Quisiera escapar de esta realidad, quisiera mentir. Ay, Marcos, ¿qué pensará de mí? Ay, no, yo no quiero ni imaginarme, yo. Pero está... Hola, Marcos. Marixas, yo sé que es tarde, pero, pero tenemos que hablar, ¿eh? Es algo que pasó entre Julián y yo. ¿A dónde me pueda llevar mi destino? Marcos, es que, es que ahorita no puedo. Pero es algo que tienes que saber por mí. Ay, sí, Marcos, pero es que, pero es que ahorita no puedo hablar, porque, porque no, mejor lo dejamos para mañana, ¿sí? No te preocupes que yo te voy a entender. Sí, 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 mi amor, perdóname, hablamos mañana. Vale. Perdóname, Ginger, es la primera vez que me pasa esto. no importa. A cualquier hombre le puede pasar. Digo, eso he escuchado por ahí. Pero a mí no, a mí no. Me llevas a mi casa. No. vicepresidente de producto, empresas Muti. ¿Qué tal? Xiomara. Por Dios, qué cara tan terrible tienes hoy. Mira nomás qué ojelas. No pude dormir, prima. Marcos no me contestó el celular en toda la noche. Fue a buscarlo a su casa, salí de ahí a medianoche y no había llegado. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Después de haber terminado él esté allí para explicarte dónde anda y a qué hora llega? Pero es que no te das cuenta. Seguramente estaba ahí con esa tipa y no me contestó. Esa desgraciada ya me lo quitó. No, no, perdón. Eso te lo buscaste tú solita. A ver, ¿cuántas veces te dije que debía ser cariñosa y prudente con él? Pero no. Tú preferiste armar tus berrinches y tratarlo a las patadas. ¿Y qué querías que hiciera? Si me moría de la rabia cuando se burlaba de mí mientras paseaba con esa tipa. Como no me abría la puerta, le dejé un regalito.